Con el alma roto en mil pedazos y todo lo que te entregué en mil brazos Fuiste todo para mí, es que en la herida ves donde viví Yo solo te creo que en tu barrio, en tu barrio, en tu barrio, en tu barrio Es el amor de mi vida, fue una herida que me ha roto tonita la vida Es el amor de mi vida, fue una herida que me ha roto sol y sin salida Se marchó y me dejó sin sentimiento Dejaste solito mi corazón, abandonado y sin razón Dime que fue lo que te faltó, si te di todo lo que tú pediste Y no comprendo tu razón, abandonarme sin compasión Y no comprendo tu razón, abandonarme sin compasión Es el amor de mi vida, fue una herida que me ha roto tonita la vida Y se arronó de mí, y de mí, y de mí, y de mí, que harás el amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Se marchó y me dejó sin sentimiento